Y al inaugurar la tercera semana nacional de infraestructura transformadora en San Lázaro, el diputado Reginaldo Sandoval celebró que en la Cámara de Diputados se haya eliminado la práctica de etiquetar recursos para obra pública. Estos fueron sus argumentos. En el sexenio de Felipe Calderón, en promedio esta Cámara etiquetó 150 mil millones de pesos al año. Entonces, esta inercia es un poquito también luego complicada para quitarla y la clase política es la más señalada como clase política corrupta, es la que más pagó la consecuencia. Ahora ese asunto se acabó, no hay etiquetados, no hay que los diputados etiqueten presupuesto.